Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches para Sudamérica. Bueno, en Europa ya es bastante tarde, Daniel Spatz desde California. Estamos con otra excelente entrevista con Agustín Velotti, Velotti, con V chica, un exjugador profesional que ganó el Orange Bowl, perdón, el Roland Garros en el 2010 en singles. Y bueno, cuando uno gana el Junior de Roland Garros, evidentemente se posiciona para, digamos, un gran nivel después, por lo menos estar entre los 100. Ahí entró Agustín, que está acá muy cerquita. Vamos a ver qué pasó, llegó a 166, Agustín, un excelente ranking, pero bueno, no pudo subir. Vamos a ver ahora, está retirado y está de coach. Acá cerca, muy cerquita, en San Diego, así que muy cerquita de donde yo vivo. Yo estoy entre Los Ángeles y San Diego. Les mando un gran abrazo, ahí bajé la entrevista en YouTube, de un abrazo para todos, Cristian, Chile, todos los países que nos ven. La entrevista a José Veloso, la entrevista de Albert Montañez, ahí está, así que no se la pierda, está en el canal de YouTube. Vamos a esperar que se conecte nuestro invitado, no queremos perder el tiempo. Hola, caballero, ¿cómo estás? Pero usted es un gamer, mirá la silla que tiene. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien. Carlos, ¿cómo estás? Una silla cómoda para que mi mujer le pueda dar la mamá a él al bebé. Te escucho un poquitito bajo, nada más. A ver... A ver si por ahí los auriculares, porque a veces pasan los headphones, a veces... A ver, ¿vos me escuchás? A ver, yo te escucho perfecto. Te escucho súper bien. No sé si... Decime, a ver, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Ahí está mejor. Sí, qué grande. No nos conocemos, pero mirá, yo esto lo he dicho muchas veces, dirá, este dice siempre lo mismo, pero con mis invitados me parece que me conozco de toda la vida. Sí, la verdad que un gusto saludarte y estar acá con vos. Gracias, Agu, estamos muy cerquita. La verdad que sí. Bueno, yo mudándome para acá, todavía en trámites, pero muy feliz de estar acá. Se te ve, se te ve muy feliz. Entró Guido Justo, que lo entrevisté el otro día, mucha gente que conozco. Duilio Greta, mirá, lo que le gustaba correr, dice. Un gran amigo, Duilio. Le quiero mandar un beso grande, que fue padre hace poco, que se unió al grupo de los padres. Así que le quiero mandar un fuerte abrazo. Bueno, vamos a... Tenemos una hora muy linda, un abrazo de Corrientes. Se llama José Veloso, un abrazo de Corrientes. Vos sos correntino, ¿verdad? Soy correntino, nací en Corrientes y hasta los 20 años en Corrientes. Así que soy 100% correntino. Ahí te mando saludos, Pablito Bianchi también. Pablito, gran entrenador, gran amigo, uno de mis grandes amigos del tenis. Ahí Duilio dice, ya estamos viejos y somos responsables. La vida cambia, totalmente. Bueno, mirá, hablame ahora de tu familia, tenés unos nenes hermosos. Dice, perdón, un poco chaqueño también, dice ahí una persona de la audiencia. Bueno, mi corazón tiene una partecita de Chaco. Bueno, ella es Lucila, es la hija de Rubén Rey, que Rubén Rey fue mi formador, fue mi entrenador de toda la vida, como un segundo padre para mí. Así que totalmente, tengo una parte de mi corazón ahí. Le mando un beso grande a Lu y a toda la familia de Rubén. Qué lindo, es un recuerdo grande para él. Yo lo conocí a él, lo conocí, pero muy poco, no era amigo. Pero bueno, que en paz descanse. Sí. Todos nos vamos a ir, viste. Yo, no me falta mucho a mí. Uno nunca sabe, pero sí, la verdad que es una persona que quería mucho. Perfecto. Lo viejo lindo, escúchame. Háblame de tu familia, tienes dos hermosuras, dos nenitos, varones. Sí, bueno, Vicente, mi hijo mayor, que tiene un año y casi 11 meses. Bueno, él nació en Argentina. Y ahora, hace una semana, 10 días, nació Filipo, acá en Estados Unidos. Así que, feliz, más feliz que nunca, te diría. Qué lindo. ¿Y tu esposa de dónde es? Mi mujer es de Argentina también, ella es de Lobos, provincia de Buenos Aires. ¿De Buenos Aires? Sí. ¿Cómo, cuándo se conocieron, hace mucho? Y nos conocimos hace un par de años, hace, bueno, ya varios años, sí, en Buenos Aires. Y bueno, desde, o sea, hace como, no sé, cuatro o cinco años, que, un poquito más tal vez, la verdad que, si me escucha me mata, que no, bueno, que estamos juntos y la verdad que muy feliz. Qué lindo, qué lindo. Escúchame, viejo, ¿y por qué acá? ¿Por qué te, sin intimidades, contame lo que vos quieras, esto es una charla? Yo te, otra cosa que digo siempre, esto mismo, créeme, Agus, te lo preguntaría tomando un café en tu caso, si vos venís un día a mi casa. Me encanta que así sea. ¿Por qué San Diego? Bueno, a mí siempre me gustó Estados Unidos, siempre quise vivir acá, siempre fue un, un anhelo que tuve, siempre me veía mi vida, no en Argentina, y creo que San Diego es un lugar espectacular, un lugar lindísimo, que tiene una muy buena calidad de vida. Conozco gente acá, gente muy buena, que me dio una mano para poder acomodarme. Así que creo que es uno de los lugares perfectos para mí y para mi familia. Quiero proyectar, poder quedarnos acá, que sea nuestro, bueno, definitivo, si Dios quiere y todo va bien. La verdad que nos gusta mucho, vivimos muy cerca de la playa, el clima es espectacular. La verdad que estamos muy, 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 muy contentos, muy contentos. ¿Con qué tipo de gente trabajas? Ahora trabajo a la tarde con, tengo exclusividad con un chico que tiene 16 años, que yo creo que tiene una buena proyección, un chico que mide 2 metros, que le pega muy fuerte, sí, le pega muy fuerte, bueno, estoy tratando de trabajar, de ordenarlo, de darle un poco de herramientas para hacerlo crecer, hay mucho para trabajar, pero creo que puede jugar bien. Después tengo un par de chicos más, que son más particulares, bueno, también trabajo algunos días a la semana con una niña que, bueno, es número uno de Estados Unidos, creo que es un 14, que juega muy, muy bien, y que también es un placer entrenarla, que le tengo mucha confianza, pero no estoy, por decirlo, en el tour, entrenando a jugadores del tour, en este momento de mi vida estoy, mi prioridad es un poco estar en mi casa, tú viajes mucho tiempo, estar con mis hijos, mi familia, pero la verdad que me encanta lo que hago y lo disfruto un montón. ¿Vos tenés 30 o 31? Tengo 31, cumplí en mayo 31. Ahora sos muy joven para el tenis, inclusive, para él. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te retiró el tenis por un tema de lesión? ¿O vos te retiraste porque ya te cansaste y dijiste ya está? Sinceramente, cuando mi mujer quedó embarazada, creo que yo estaba jugando mi mejor tenis. Creo que estaba con Charlie Berlock, que también le mando un beso grande a él y a su familia, que él fue uno de los que más confió en mí y que me dio mucha confianza. Estaba jugando muy, muy bien, pero sentí, empecé a pensar un poco que si me veía haciendo esto, siendo padre, siempre fue un sueño para mí ser padre y siempre le quería, siempre quería dedicarle mucho tiempo y poder compartir mucho y sentía que no iba a ser compatible la vida que yo le quería dar a mi hijo con mi carrera. Y entre mi hijo y mi carrera sentía que no había nada para pensar. Sinceramente no me costó mucho tomar una decisión y me siento más feliz que nunca. Perfecto. Ahí le mando un saludo a Cristian César, que entró mucha gente de tenis, Gustavo Carbonari, de Suiza, te está mirando. No sé si Gustavo ahora se fue a dormir, porque allá son las 2 de la mañana. Oh, tarde. Es un fiel seguidor, Gustavo. ¿Viste, seguiste alguna de mis entrevistas? He visto pedacitos de muchas. No tengo, Daniel, no tengo tanto tiempo. Me imagino. No sé si me entenderás. Cuando no estoy trabajando... Cuando no estoy trabajando... Así estaba yo también cuando hace unos años. Bueno, cuando no estoy trabajando, estoy corriendo atrás de Vicente, así que... Pero me encanta, me encanta ver, aprender. He visto varios pedazos de tus entrevistas. La verdad que es un placer poder aprender de entrenadores, de gente que sabe tanto y que aporta tanto. La verdad que son un lujo tus entrevistas. Gracias, viejo. Alejandro Fabri, que lo debes conocer. Sí, fue un muy buen jugador y un gran entrenador. Claro, saludos de New York, a todos. Un fenómeno. Tenemos gente de todo el mundo. Escúchame, me dijo que él se preparó para ser coach. Se puso a dar clases de tenis a principiantes para aprender la técnica, para aprender que... Y mucha gente, ex jugadores, te hablan de eso, de que se tuvieron que preparar. ¿Quién es Paula de Lortín? Hola, mi hermana. Bueno, le mando un beso grande. Yo también le mando un beso grande. ¿Cómo pensás prepararte, enriquecerte, para sentirte... Porque sentís diferencias. No es lo mismo jugar que... No, no, totalmente. A ver, me ha tocado, cuando recién terminé de jugar, cuando decidí retirarme, nos fuimos a Singapur, que fue una experiencia espectacular para nosotros. La verdad que la pasamos muy bien. Y aprendí un montón. Y me tocó dar clases a niños que no sabían jugar. Y realmente me pareció un mundo nuevo. Me pareció que estaba completamente desnudo. Sentía que... Que... Que realmente había mucha gente, muchos otros profes que podía aprender, que no habían sido jugadores, o que no habían tenido una trayectoria. Y aprendí mucho de ellos, y lo tomaba siempre con mucha humildad, de estar muy abierto. Si bien no es lo que más me gusta, te diría, no es la parte de enseñar a un niño a jugar al tenis, que lo haría con todo. Pero no, no... Siento que no es lo que más me... A mí me gusta mucho la competencia. Soy una persona muy competitiva. Me gusta mucho el alto rendimiento. Me encanta. Lo disfruto. Pero... Siempre... Me gusta mucho aprender. Me gusta mucho escuchar. Me gusta... Me encantaría poder tener un poco más cerca a algunos entrenadores que me encanta escuchar. Pero siempre estoy en contacto con entrenadores. Siempre me gusta preguntar. Me gusta mirar videos. Miro muchos videos. Muchos videos de partidos. Entrevistas. Siempre estoy... Pero siempre con mi esencia, con mi estilo y siguiendo lo que siento y lo que pienso. Estuve... No digo que tenga mucho conocimiento, pero muchos años jugando. Muchos muy buenos... Gracias a Dios. Tuve muy buenos entrenadores en mi carrera que de todos les saco un poquito. Y siempre intentando aprender. Siempre escuchando y aprendiendo. Ahora como coach. ¿Qué sentís que es lo más difícil de ser coach? Mirá, te digo... No sé si todavía me siento un coach de tour. Porque todavía no tengo la experiencia de estar viajando a torneos y demás. Pero creo que hacer a un jugador mejor día a día y poder lograr una estabilidad. Poder lograr hacerlo crecer en todos los ámbitos. Sea mental, tenísticamente, físicamente. Encontrar equilibrios. En que el jugador encuentre una identidad. Que se sienta cómodo con lo que hace. Y poder hacerlo bien. Creo que es muy importante. Yo, por ejemplo, con mi jugador. Este chico con el que tengo. Que es el primero que más o menos tengo. Que estoy todos los días y demás. Era un chico que cuando llegué le pegaba muy muy fuerte a la pelota. Pero metía una. Tiraba dos afuera. Metía dos. Tiraba tres afuera. Y le digo... Lo senté. Y le digo... Mirá, William. Le pegás muy bien a la pelota. Sí, le pego muy fuerte. Sí, le pegás muy fuerte. Pero si tiramos todas afuera, va a estar complicado. Primero tenemos que lograr tener una buena calidad de pelota. Tenemos que lograr sentir que podemos controlar... Ahí te detengo, Agus. Sí. ¿Qué es tener... Todo siempre lo que tú sientas y pienses. Sí. ¿Qué es tener una buena calidad de pelota? Yo creo que... ¿Cómo lo definirías? Lo defino a... Lo definiría tener... Sentir que vos podés controlar la pelota al ritmo que vos lo puedas hacer. A ver, los muy buenos jugadores pueden golpear la pelota muy rápido, siempre en el mismo lugar. Y poner la pelota en un mismo lugar. Yo trabajo mucho las zonas, que eso, bueno, aprendí un poco del Chino Gerosi, que él me pedía, que fue un muy buen entrenador para mí, que él me pedía que si yo lograba meter muchas pelotas en un mismo cuadradito, en el partido lo iba a poder hacer. Entonces yo pongo muchas zonas en mis entrenamientos y voy mucho tiempo hasta que no logremos meter la pelota en una zona, en un cono, no cambio de ejercicio. Y el cómo lo logramos, ahí es donde pongo mucho hincapié en la intensidad de piernas, en las buenas posturas, en mantener una buena estabilidad con el cuerpo, en apuntar, en estar concentrado, en ser cabeza dura. De seguir y seguir y cuando no la encontrás, seguir buscando la vuelta. Yo me pongo mucho, mucho hincapié en mis entrenamientos, en la intensidad, en estar concentrado, muy metido y con muchas ganas de, 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 mucha predisposición de, de, de hacerlo. Bueno, ahora, perdoná que te interrumpa, ahora voy a hacer un poquito, este, como meter la cuchara. Mira, el pibe se te traba, se te traba, viste, es muy común, se empiezan a enojar, empiezan a insultar, no me sabe, viste, dejan de entrenar, paran de entrenar. ¿Qué le decís? Ah, perdón, perdóname, Andrés de la Torre te está mirando, Dante Genaro, un montón de grandes entrenadores y gente que tenés. Sí, les mando un abrazo grande, grandísimo, con grandísimos jugadores. A todos. Muy, muy buenos entrenadores, que, que, lindo aprender también de ellos. Mirá, acá, acá está el, esto nos vuelve loco a todos. ¿Qué, qué le decís a ese chico que se traba, que deja de entrenar y se empieza a enojar y todo ese, hacen todo ese show? Bueno, este chico que yo, que estoy entrenando particularmente, es muy, le gusta tanto el tenis, que es muy tranquilo, que, que escucha, que, que, que logra poder controlar un poco sus emociones. Y, y, y la verdad que, 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 que va por ahí un poco, el, el saber escuchar, el tenerlo un... No, pero, pero, perdóname, no, yo te pongo en el, vos, yo, en mi hijo, en mi hijo, en mi hijo, estoy sentado, vos que le decís, lo primero que le decís, ¿qué es? Lo siento y le digo que, que, que estos tenis, que va a errar muchísimas pelotas, que tiene que tener paciencia, tiene que tener disciplina, que tiene que tener, que tiene que tener, que tiene que saber entender. Que van a haber días que vas a jugar bien al tenis, días que no vas a jugar bien al tenis, y que siempre tenés que intentar con tu, con tu cien por cien, estar concentrado, ser, como te dije antes, ser cabeza dura, en seguir, en seguir, en seguir, y cuando las cosas no van, seguir, porque es muy fácil parar cuando las cosas no van, y cuando está, y cuando vas jugando bien, seguir, eso lo hacemos todos. Pero, pero, eh, yo creo que hay que tener la humildad para, para poder bancarse, no sentirse, no sentirse bien, y seguir intentándolo, eh, es muy difícil, es, a ver, un chico de 14, 15 años, es muy, es muy, es normal que no pueda manejar la situación. ¿Vos eras, vos eras, vos eras así a esa edad? Súper, súper calentón, súper, eh, ¿vos? No bancarse esa frustración, ese momento de, de que no lo puedo hacer, hay que ser humilde para, cuando no podés, no podés hacer algo, seguir intentándolo, seguir buscando la vuelta, y si no lo podés hacer, no importa, pero te vas tranquilo a tu casa, que lo intentaste, y que lo seguiste intentando, y que mañana va a ser otro día, y que lo tenemos que volver a intentar, mejor, con más fuerza, yo siempre. Claro, ahora, ahora, Agus, está bien, todo, no, está todo fantástico, vos lo sentás y le hablás, volvés a la cancha, los cinco minutos te hace lo mismo, ¿qué haces? Depende, depende qué me hace. No, eso, que empieza a llorar, que no le sale, que, viste. Lo mando a la casa. Perfecto. A ver, eh, lo primero que a mí me gusta es la disciplina, la disciplina, eh, la humildad, y si no me querés escuchar, lo siento, eh, yo soy muy, vengo de una escuela, que me encanta, que era muy, así, muy recta, eh, si no tenés ganas de trabajar, o si no te vas a bancar la frustración, te estoy hablando de un chico de 15, 16 años, no, un chico de 12, que le tenés que hablar muchas veces, un chico de 15, 16 años, que quiere jugar profesional al tenis, ya tiene que tener, o empezar a tener la madurez para poder escuchar, y entender, y poder intentar hacerlo. Eh, si no tenés, si a mí no, si no es lo que querés hacer, te vas a tu casa. Claro, pero ¿sabés qué pasa? Ahora te hablo como profe, está Manu Pena López, está este Bastimaya. Saludo para Manu. Mucha gente, te están saludando mucho, eh, quiero que sepas, y les mando un abrazo a todos, lo que pasa es que no me gusta interrumpir a mi invitado. Este, el miedo que tenemos, ¿sabés qué es? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué se enoja? El papá lo saque, ya no te lo trae más y perdés a un alumno. A ver, a ver, yo confío en lo que hago, sinceramente. Desde el lado, no, no, mi, 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 mi trabajo, mi idea, lo que yo creo, no lo, no me va, no lo voy a, no lo voy a cambiar porque un chico o un padre, uno tiene una esencia que yo la respeto, para mí la esencia más importante. Yo trabajo muy duro, voy con una idea muy firme, y antes de empezar a trabajar, lo primero que le digo es, soy así, vamos así, vos estás dispuesto a darme esto, yo te voy a dar mi 100%, voy a empujar todos los días para que vos seas un buen jugador y para hacerte mejorar. Ahora, vos, lo único que quiero es tu entrega, es tu 100%, pasa un día, no pasa nada, pasa dos días, no pasa nada. Ahora, pasan muchos días, quiere decir que no estamos yendo en la dirección, y si el padre del chico o el chico no lo puede entender o no lo puede, bueno, la verdad no pasa nada, vendrán otros jugadores. Entonces, yo lo veo un poco, te estoy hablando de chicos que quieren ser profesionales de tenis, y no tenés disciplina, y no tenés humildad, yo lo veo muy, 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 muy difícil, muy difícil, por más talento que tengas. Claro. Quiero llevarte al 2010, ganaste Roland Garros, que no lo han hecho muchos, campeón, ganaste a Andrea Collarini. ¿La vida te cambió? ¿Qué cambió? Uy, Cristian Carolo, un gran piloto de avión, ahí te está viendo, autor de libros, un abrazo para Cristian Carolo. Saludos, saludos grandes. Tenista también, del Buenos Aires, no tenis. ¿La vida te cambió? ¿Te sentiste? ¿Ya está? ¿Ya llegué? Contanos el post Roland Garros que ganaste. Mirá, yo, paradójicamente, yo fui a Roland Garros pensando que no quería jugar más al tenis unos meses antes. Estaba en una etapa que no estaba, no me sentía bien, estaba, no me sentía jugando bien, no estaba, estaba emocionalmente muy, muy, con muchos altibajos. Y bueno, fui por una cuestión de que tenía que ir, porque tenía algunos sponsors en ese momento, que la verdad que cuando apoyan a un junior, solamente pueden mostrar sus marcas en esos torneos. Y tenía que ir. Después se terminó andando, que se dieron muchas cosas juntas, que fue todo perfecto, pero en absoluto no me cambió nada. O sea, Rubén era una persona que realmente me llevaba a otro extremo de tener los pies sobre la tierra, al punto de que tal vez no lo llegué a disfrutar tanto, porque él quería que siga manteniendo, que me parece bárbaro, pero que siga manteniendo a los pies sobre la tierra, con humildad. La verdad que no me cambió en absoluto. Es más, solamente me hizo ser un poco más conocido en el tenis. Y que por ahí te miran con un poquito más de respeto, porque gané un torneo importante, pero después para nada, en cuanto a... ¿Vos ya tenías puntos de ATP cuando ganaste? Sí, 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 sí. Yo saqué mis primeros puntos cuando era un poco más chico. ¿Cuántos años? Perdón, ¿te acordás el ranking, Agus, que tenías cuando ganaste Robán Garros? ¿El ranking profesional? La verdad, si te digo, te miento. La verdad, no me acuerdo. En cuanto a números, soy muy malo. Está bien. No, no me acuerdo. Igual saqué mi primer punto ATP una semana antes de cumplir 16. O sea, tenía 15 y meses. Claro. Luego, uh, Carles Valles, un crack de profe de Barcelona, español, que me ayuda con las notas. Bueno, está mucha gente. Sponsors, llamados de teléfono. Ahí no había WhatsApp en ese momento. No, era más la vieja escuela. Eran llamados. Pero sinceramente, no, a ver, no mucho. No me acuerdo. Obviamente los jugadores me escribieron, me felicitaron. O sea, recibí cartas por ahí del gobernador de mi provincia. O sea, gente así saludándome. Pero como que yo nunca fui muy, muy cholulo, por decirlo, con esas cosas. Siempre lo tomé. Y en cuanto a sponsors, yo había firmado mis contratos un año antes. Así que mucho no cambiaba. Fue justo un año mundial de fútbol. Justo arrancaba el mundial. Claro, de Sudáfrica. Sí, fue 2010. Como que no, el furor era el fútbol en ese año. Y no, no, algún contrato quedó otro. Pero no, 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 nunca tuve, a ver, tuve mis contratos. ¿Le debés algo a la Asociación Argentina de Tenis o no? No me refiero a dinero, sino, viste, que uno a veces dice, tengo agradecimiento eterno con alguien, con lo que sea. O no, o no. Yo soy muy agradecido a la Federación porque me ayudó mucho cuando yo era chico y cuando yo no tenía nada. Me ayudaron mucho en cuanto a viajes, pasajes. La verdad que yo siempre voy a ser un agradecido. En ese momento, la Federación estaba Gustavo, cuando era chico, Gustavo Lusa. No me acuerdo. La verdad que ellos siempre se han portado muy, muy bien conmigo. Después de que era grande, obviamente, cuando pasan los 18, 19 años, ya tenés mucho menos, tuve mucho menos contacto con la Federación y, bueno, después con los años cada vez menos. Pero siempre, siempre agradecido. La verdad que sí, me han ayudado, me han ayudado en mi carrera de junior un montón. Está bien. Y después, ¿cómo? Gabriela Sabatini, que era la que ponía el dinero para que nosotros vamos a viajar. Ah, mira, mira. También, una fenómena. La verdad que... ¿La conociste personalmente? No, no, no. Me hubiese encantado, pero no, no la conocí. Y hombres, ¿qué referente argentino se te acercó para darte algún consejo? Yo creo que te diría Charlie, Charlie Berlock. Siempre fue una persona que intentó ayudarme, que siempre me habló, me aconsejó. Charlie, yo le tengo, si bien es un amigo, sus familias para mí son amigos, para mí fue una de las personas que realmente me habló y me ayudó en mi carrera. Y después, ¿quién era? ¿Quién estaba? Del Potro, en Albandian, en esa época, ¿no? Los mejores, digo, los top. Sí, con Del Potro. Bueno, en Albandian estaba terminando su carrera. Ahí te lleva, mira, te saludan. Grande amo. Le mando un beso grande. Es otra parte importante en mis últimos años. La verdad que tengo un cariño enorme, enorme, enorme a, bueno, Flor, Santiago, sí. Mucha gente ahí, Churbas, gente del club de toda la vida que son amigos. Bueno, ahí te saludan también de nuestro correntino en España. Mi amigo Ignacio Santos, dice, Piturro. Saludos. Como te decía, de ellos, con Del Potro entrenado, la verdad que muy buena, siempre muy buena onda con Albandian. Él justo estaba terminando, pero también siempre muy buena onda. Pero al haber estado yo en Corrientes mucho tiempo, estaba un poco lejos también de todo. Así que no, 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 nunca tuve una relación tan cercana con algunos jugadores. Está bien, está bien. Bien, contanos cuál es el mayor, lo más difícil de la transición de junior a profesional. Estamos hablando de un junior campeón, ¿no? O sea, de un top junior. Yo creo que la transición se da un poco sola. Yo no soy partidario de que, yo creo que es cuestión de seguir trabajando duro, tomar conciencia y responsabilidad de que te estás dedicando a full a algo. Yo creo que con trabajo, con disciplina, como siempre te lo digo, y con confianza en uno mismo, que es muy importante, confianza en uno mismo y en un equipo. Si tenés el nivel, yo no soy muy partidario de la, decir, transición. Yo creo que cada uno tiene sus tiempos en cuanto a maduración. Cuando te pasás a jugar profesionales, estás jugando con tipos que están jugando por plata, gente que vive de eso, que tiene muchos más años que vos, mucho más experiencia. Pero yo creo que si tenés, si vas logrando junto a tu equipo trabajar, ir poniendo un granito de arena todos los días y tenés el nivel, yo creo que tarde o temprano llegan los buenos resultados. Yo en mi caso, yo en mi caso, bastante rápido tuve buenos resultados en torneos profesionales. Tal vez eso me hizo no valorar que era muy difícil. Me hizo sentir que no tenía que trabajar tan duro. Estoy hablando de torneos en los futuros y en algunos challengers en el comienzo de mis años. Y me hizo, tal vez yo no estaba del todo maduro mentalmente para dar un salto, el verdadero salto. Y eso... ¿Y pensaste que era fácil? No sé si pensé que era fácil, pero pensé que no iba a ser tan difícil. No, yo creo que fue una cuestión también de valorar lo que uno estaba haciendo. Valorar de que cada escaloncito tienen que ser firmes y tienen que venir acompañados con mucho trabajo, con algo que lo pueda sostener. Y yo creo que también hay que valorar. No hay que naturalizar cuando vas subiendo en el ranking. Uno tiene que decir, bien, vamos, vamos bien, hay que seguir, hay que seguir trabajando, no me puedo relajar. El camino, esto es una maratón, es muy largo. Y nunca se llega a... Nunca hay un techo, siempre hay un escalón más que podés subir. Por eso creo que... Todo esto son cosas que le aconsejarías a un jugador. Sí, totalmente, a un chico que está entrando, que como vos decís, en la transición, siempre hay un escalón más arriba, siempre, 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 en todos los niveles. Y para subir ese escalón, si no trabajás duro, si no mantienes los pies sobre la tierra, si no te la bancás realmente, no sos fuerte mentalmente, hay muchos chicos que realmente lo desean y que están tratando de llegar a ese escalón. Vos hablaste, bueno, disparás muchos temas, yo estoy atento, muy atento, escuchando siempre a mis invitados porque de ahí sale de esto, ¿no? Escuchame, campeón, la psicología, ¿vos creés realmente que a los psicólogos le cambia la cabeza a un jugador o es el jugador que madurando va cambiando? No, yo creo en la psicología, 100%, hay muchos jugadores que han hecho clics y hablan muy bien de los psicólogos, por supuesto, que creo. Juan y Galarza dice, sos el uno, rey, te dice, dibujo. Le mando un abrazo grande a Juan y gran amigo. Está viendo mucha gente del tenis, gente pero espectacular, de todo el mundo. Sí, bueno, le mando un abrazo grande a todos. Te decía de la psicología, sí, estamos hablando. ¿Vos creés realmente? Sí, obvio que sí, 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 hay algunos que les funciona mejor, otros que no, pero por supuesto que creo, está claro que hay muchos jugadores que han trabajado con psicólogos y que les ha llegado al fondo y han podido madurar o han pedido controlar la frustración, controlar los malos momentos, poder sacar cosas. Yo creo que sí, que confío, que creo, perdón. De Venezuela, bueno. Yo personalmente, emocionalmente he sido una montaña rusa en mi carrera. Hubo momentos que por ahí mucha gente no lo sabe, que he pasado por como depresión, por decirlo, por decirlo no, textualmente. Hay momentos que son muy difíciles, que por ahí mucha gente no lo sabe, uno por ahí no lo demuestra, está un poco para adentro, pero es la carrera, al ser de un deporte muy solitario, un deporte muy para adentro, hay veces que se pone dura. Hay gente que, bueno, se me hace que meditar, a veces concentrado capitán, hubo un crack que entrenó en Albandía, meditar, dice, es muy importante, ¿no? Sí, yo la verdad que nunca lo hice, pero todo lo que te ayude a poder encontrar, a poder encontrar, sí lo conozco, tuve la oportunidad de conocerlo, un fenómeno. Todo lo que te ayude a poder sentirte bien, con vos mismo, a encontrar tranquilidad. ¿Sabés lo que dijo Djokovic el otro día? Por ahí lo escuchaste. Dice que él, lo más importante no es enojarte, enojarte te podés enojar, es recuperarte rápido. Me pareció fantástico. Porque uno dice, no te enojes, no te enojes, nosotros le decimos a los chicos, no, no, está mal eso. Yo coincido plenamente. Enojarte, yo estoy seguro que todos, mismo Rafa, Fede, todos se enojan. El tema es controlar tus emociones y poder estar rápido de vuelta. Eso dijo él. Lo coincido y yo lo veo así. Enojarte es parte de, o sea, estás compitiendo contra vos mismo, estás compitiendo contra un rival, es un deporte de muchas sensaciones, de mucha presión. Está claro que te vas a enojar y para mí enojarse no está mal, enojarse hasta te diría que si lo podés canalizar bien, está buenísimo. Pero bueno, el tema es cuánto te lleva a recuperarte. ¿Y vos cómo eras con eso? Yo, como te digo, una montaña rusa, temperamental, muy temperamental, muy calentón, pero cuando podía canalizar mi temperamento y lograba sacar el fuego interior mío, me daba mucha energía. Yo sentía que tenía que estar siempre al límite. Perdón, me voy a sacar mi batería. ¿Me escuchás? Te escucho mejor ahora, más fuerte, estás mejor. Ah, buenísimo, buenísimo. Yo siempre sentí que tenía, que mi adrenalina tenía que estar arriba porque me hacía estar más alerta, me hacía sentirme más rápido, me hacía sentir mejor. ¿Te servía, perdón, a vos te servía el coach? Porque viste que ahora se puede hacer coaching. Sí. Antes no, antes, perdón, antes señas. Ah, no sabía, ¿ahora se puede escuchar? Podés hablar, pueden hablar, digamos, podés, sí, mover los pies, pegarle adelante, sí, sí. Ah, mirá, no sabía, me parece perfecto, me parece que debería ser así hace mucho tiempo. Sí, obvio, obvio, hay veces que de afuera el tenis es mucho más claro que adentro. Algunos jugadores lo ven muy bien, otros necesitan por ahí alguna manita de afuera. Como te digo, volviendo al tema de, coincido en lo que dice Djokovic, yo era calentón, siempre mis grandes resultados fueron cuando tenía mucha paz interior y jugaba todos los puntos, todos los puntos lograba, pero como te digo, yo sentí que no fui tal vez del todo maduro y del todo, maduro, maduro hablando del lado de la humildad, de la aceptación y manejar mis frustraciones, pero bueno, hablando del coaching, me parece genial. Mirá, dice, vas a ser un gran entrenador, Horacio Ruiz, lo tuviste al mejor. No sé a quién se referirá, a qué entrenador. He tenido muy buenos, la verdad que tengo mucha suerte, entrené con Rubén, que para mí fue una persona que me marcó mucho, porque fueron 13 años con él, pero después estuve a Monachesi y al Niño Hood, que son grandes entrenadores, estuve un tiempito con Fabián, con Blengino, o sea que en su academia, con Juan Pigándara también, que es un fenómeno, muy buen entrenador. Después estuve con con Pablito Bianchi, que fue muy importante en mi carrera, porque cuando llegué con Pablo realmente venía de muchas lesiones, de muchos golpes, y fue uno de los que me ayudó muchísimo, yo soy muy agradecido con él, para mí él es un amigo. Estuve con Charlie, con Juan Aranguna, he tenido muy buenos entrenadores, la verdad que, perdón, me quiero olvidar de ninguno. No, está bien, claro, dice Rubén, ya habló de Rubén, que en paz descanse Agustín. Bueno, yo te comento rapidito, ahí está Pablito Bianchi, escuchate que Pablito le hice dos notas, entrevisté a Monachesi y a Hood, así que tenés a todos tus entrenadores para aprender y escucharlos. No, totalmente, sí, y de todos me van quedando cosas, de todos trato de aprender. Bueno, mirá, nos quedan 20 minutos, Agus. rapidito, ¿cómo se compite con miedo y nervios? Rapidito, danos unos consejos a los jugadores, a la gente, ¿cómo se compite? Yo siento que el miedo paraliza, que los nervios están buenos porque te mantienen alerta, pero el miedo paraliza. Yo, cuando tener nervios está buenísimo, yo creo que tenés que enfocarte... ¿Cómo te das cuenta de uno del otro? ¿Cómo te das cuenta que vos estás nervioso o que tu rival está nervioso? No, las dos cosas, que vos decís el miedo y el nervio, pero ¿cómo yo, como jugador, me doy cuenta qué siento? ¿Y te das cuenta? Porque empezás a perder el foco de lo que tenés que hacer, empezás a dejar de moverte, empezás a perder tu concentración, pensando en otra cosa que no es lo que tenés que hacer. Yo creo que cuando uno está nervioso, cuando uno tiene miedo, tiene que volver a pensar lo que tiene que hacer. Uno, cuando entra a la cancha, tiene que tener una táctica y tiene que pensar en su patrón de juego y en lo que tiene que hacer. Eso, para mí, es lo más importante cuando uno está nervioso. Estás nervioso, poner foco en lo que pensaste, en el partido que pensaste, y ponerle... mover mucho las piernas, ponerle mucha intensidad, pero yo siento siempre le digo a mi jugador que tener miedo y tener nervios es normal, pero el miedo paraliza. Los nervios te hacen estar atento. Cuando uno está nervioso, volver a pensar y poner foco en lo que tiene que hacer. Perfecto. ¿Qué tenista que enfrentaste te impresionó más de tenerlo como rival? Jugué dos veces, jugué con muchos muy buenos, pero con Rubblev sentía que no había no había no había forma. Yo creo que bueno, él era muy muy bueno y mi juego también le calzaba perfecto, pero cuando las dos veces jugué con él sentía que no había por dónde encontrarle la vuelta. Rubblev, ¿me decís? Rubblev, Rubblev. que la pelota iba muy fuerte. Sentía que no puedo, con este no puedo. No, no sé si sentía que no puedo, yo siempre creo que puedo, sinceramente, siempre que trato de poder, pero me venía la pelota muy fuerte, me costaba poder armar una táctica con él porque arrancaba todos los puntos perdón la palabra, pero de culo. Sí, sí, como siempre defendiendo, incómodo. Fuerte, sacaba fuerte, me venía más fuerte la evolución. Jugaba rápido, me venía más rápido. Lo sentía muy bueno. Claro. Acá, porque son cosas que no quiero que se me escapen, tenés una experiencia bárbara. ¿Con quién te hubiese gustado jugar? Uf, me hubiese gustado jugar contra todos los, me hubiese encantado jugar contra Federer, Nadal. ¿Viste, por ejemplo, uno o dos partidos cerca de jugar con alguno de ellos? La verdad, no me acuerdo, no me acuerdo, creo que no. Fue con Ferrer cuando era tres del mundo. Ah, ¿y qué tal? Ese era una máquina también. Sí, sí, pero un jugador que jugaba a su ritmo, un ritmo muy alto, una intensidad muy alta, pero que te dejaba jugar. Un jugador que vos podías jugar tranquilamente, que no te sobrepasaban velocidad, pero bueno, una intensidad muy alta, un jugador impresionantemente bueno, pero que podía jugar. A diferencia, hay otros tipos que le pegan muy duro a la pelota que sentís que es difícil jugar, que tenés que dar pasos para atrás, que tenés que... pero con Ferrer sentía que se podía jugar, pero... Perfecto. una intensidad muy alta. Antes de otras dos preguntitas, después cerrar con otros temas. ¿Y cómo se hace? Porque vos coincidís, es una posición mía nada más, que tenemos los humanos límites emocionales, le llamo yo, porque todos tienen psicólogos, todos entrenan, todos hacen preparación física, pero no todos llegan. Existe... ¿Por qué otro? ¿Por qué no se puede? Podés decir Ferrer, y bueno, ¿y por qué vos no podés tener la misma intensidad de Ferrer? No, la diferencia entre Ferrer y yo era que él era número 3 del mundo, y yo era número, no sé, en ese momento era 180. Hay algo que se llama ranking, el ranking no miente. Uno puede trabajar para ser como Ferrer, yo no creo en los límites, sinceramente, yo creo que los límites son de uno, uno se pone los límites que quiere. Hay muchos ejemplos muy buenos de jugadores que tal vez no eran tan buenos de Junior, y después explotaron muchísimo. Yo creo que no creo en nada que... Yo creo que todo se puede, sinceramente, a ver, hablando con... Si tenés, tenés la materia prima, es un jugador que puede jugar bien, si trabajás, te preparás, si tenés disciplina, para mí la palabra más importante en el tenis, la disciplina, yo no creo en los límites emocionales, todo se puede trabajar, todo se puede. Pero ahí, mirá, ahí mira, Carlos Belletti hace una pregunta interesante, si hay un ranking mental, está buenísima la pregunta. A ver, no sé si es buena pregunta, no sé si es un ranking mental, vos lo que tenés en un ranking de tenis, un flaco que está en el número 3 del mundo, es porque logra manejar mucho mejor que la mayoría, todas las situaciones del partido, yo creo que, yo no creo en el ranking, no creo mucho en eso del límite emocional, yo creo que se puede, que se puede mejorar de acá, y creer en uno mismo, para mí tener esa locura que se la veo que me encanta hoy de Tommy Echeverry, que no le importa nada y que va Joseba Baez, que son jugadores que trabajaron tan duro que me pude ver. ¿A vos te faltó eso? Yo tuve muchas lesiones, Daniel, muchas lesiones, muchas, muchas cosas que me, que se me puso muy para arriba la, 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 el tenis, siempre cuando estaba en un buen momento pasaba algo y pasó algo y pasó otra cosa y pasó otra cosa y uno va perdiendo la confianza, uno va perdiendo la fe, uno va perdiendo ese fuego que tiene adentro y empieza a... ¿Se pierde eso? Y uno empieza las dudas, dice, ¿podré de vuelta? Que uno va perdiendo esa, para mí hay que ser un poco inconsciente en el sentido de tener una fe ciega en vos mismo. Si vos vas perdiendo la fe en vos mismo, no te importa lo que alguien te diga que no va a cambiar nada. Yo creo que eso lo tenés que sentir interiormente vos. Vos tenés que sentir adentro tuyo que podés, pero lo tenés que sentir, no lo tenés que decir, yo en momentos de mi carrera no me sentí bien, no sentía ese fuego, yo sentía un poco de desconfianza. Uno se va quedando sin recursos, se va quedando en el ranking atrás y tenés que volver a levantar el número de ranking y eso cuesta plata y eso cuesta tiempo y uno dice la mierda, tengo 23 ahora y me fui de vuelta a 400 y tal vez uno en ese momento de tener 3 años no soy lo suficientemente maduro para decir tengo tiempo, vamos, mi carrera fue una montaña rusa diría yo, emocionalmente y seguramente, seguramente no estoy seguro que tendría que haber trabajado en los malos momentos haber creído más en mí mismo. La parte económica no me interesa tu cuenta bancaria, pudiste ahorrar, cero, cero, imposible. 160 del mundo, cero, 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 con total franqueza, cero, no, yo todo lo que tuve estamos hablando con un campeón de Roland Garros Jr. y fue 160 del mundo. Todo lo que tuve lo invertí en mi carrera, siempre traté de viajar acompañado, teniendo poco, teniendo nada, siempre viajé acompañado, muy caro, una gira acompañado, son muchos miles de dólares, una gira de un par de semanas, sale mucho dinero, ¿no? La verdad que no, todo lo que tuve lo invertí y cuando fui padre yo quería estabilidad económica, yo no podía, no sentía que no podía depender de mis resultados o de una lesión o de lo que sea el futuro de mi hijo, eso no me lo podía permitir y es lo que me da hoy mucha fuerza en el día a día. ¿Y te gustaría que tus hijos pasen por todo eso o que fueran teristas profesionales? Sinceramente yo acompañaré a mis hijos en la decisión que ellos quieran en lo que sea, en lo que ellos les haga feliz, que todos lo hagan con disciplina, con responsabilidad, si quieren jugar al tenis, al fútbol, al básquet o una carrera universitaria, lo que sea, yo los voy a apoyar y me quiero preparar para poder darle todas las oportunidades en el futuro de crecer y de ser buenos profesionales. No tengo, no me interesa que sea jugador profesional de tenis en absoluto, no me, prefiero que vaya, que tenga una vida más estable, más tranquila. La vida del tenista es muy linda, pero a la vez con bajos recursos es muy solitaria, es muy dura, no es lo que la gente por ahí cree o ve, si bien soy un afortunado, a mí me encantó y no me arrepiento de todo lo que dice, pero no es un camino fácil, más siendo de un país como Argentina que nos cuesta, que estamos un poco lejos, que nos cuesta todo. Yo simplemente quiero que mis hijos vivan bien, que tengan todas las oportunidades y que decidan lo que ellos quieran. Ahora, pero más allá de que hagan lo que quieran, el tenis lo ves, estamos hablando de alto rendimiento, no el tenis social, porque la gente a veces se enoja conmigo, dice, no, yo te, vos, es saludable para la mente, porque Alex Correcha me dijo, es una trituradora psicológica el tenis. y mirá, aquí estoy yo y soy súper feliz, mucho más feliz cuando era jugador, pero estoy mucho más tranquilo, porque encuentro mucho más, ver a mis hijos es algo que no tiene precio, o sea, que es mi felicidad absoluta. No extrañás, no extrañás nada. Cero, cero, te lo puedo decir que extraño cero, y no porque no me guste, sino porque me hace mucho más feliz ver a mis hijos, mucho más feliz. ¿Ves tenis por televisión o no te interesa? Sí, me gusta ver tenis, me encanta. No, no te despierta nada, uy, quisieras estar ahí. cero, cero, te lo juro, te lo juro con total franqueza, me encanta, es más, me encanta que les vaya bien a todos los chicos con los que compartimos, a ti, lo veo como, como que, que, que bien, y que, y que bueno que siga teniendo ese hambre. Colarini sigue peleando y él fue el rival. Está perfecto y tiene que seguir porque para mí juega muy bien al tenis y va a tener sus posibilidades. Andrea juega muy bien. Pero ahora que estás desde afuera, ¿y qué le faltó para meterse entre los 100, consolidarse? Yo no digo que, no sé, le faltó quizás también creer un poco, un poco más en él, también uno, uno cada jugador es un mundo aparte, yo no sé en el fondo su intimidad, lo que él sentía, yo no sé todas esas cosas, son todos, somos todos un mundo aparte, pero yo hoy lo veo a él mucho más maduro, mucho más, disfrutando mucho más del camino, pero yo creo que él va a tener sus posibilidades, estoy seguro, si él sigue, él juega muy bien al tenis, como tantos otros, todo depende de uno mismo, pero bueno, yo estoy seguro que si vos crees en vos mismo y trabajás y te rompes el traste todos los días, no solo en la cancha, adentro de la cancha, fuera de la cancha, si le dedicás al tenis profesional siete, ocho horas por día, dando tu cien por ciento, ¿por qué no? Dos cositas que no quiero que se me escapen, nos quedan cinco minutitos, el mejor triunfo, un triunfo que recordás y que va a ser inolvidable para vos. Ah, bueno, inolvidable, el mejor triunfo, a ver, bueno, en cuanto a un jugador top, a Fritz, y bueno, y en los momentos más lindos, obviamente, cuando gané Roland Garros, por lo que significó, por el contexto, por todo, por la persona que tenía cerca mío, porque fue como una persona, fue como una frutilla en un postre. ¿Perdón, ¿eran amigos ustedes con la niña o no? Sí, sí, obvio, sí, sí, muy amigos, muy amigos, sí, obvio que sí. yo creo que lo disfrutamos los dos, el partido, jugamos los dos, tuvimos la suerte de jugar muy, muy bien, y fueron dos o tres puntos del partido, que fue para mi lado, que fue un partido muy duro, pero me quedo con ese, me quedo seguramente con Roland Garros, pero por lo que significó, porque después la vida, Rubén, después, al poquito, a los poquitos años, murió, y bueno, y uno se queda con recuerdos, a mí, el tenis, para mí, son momentos, la vida, son momentos, son recuerdos, y me quedo con ese partido, después, bueno, gané, tuve algunos buenos triunfos. ¿Y una derrota que te marcó, que te destruyó, que te quitó la confianza, ¿hubo alguna? Te lo juro, te lo juro que no, fueron tantas que, que no, no me quedo con ningún, no, no hubo ninguna que yo haya dicho, esta me rompió, nunca, te lo juro, o sea, muchas, muchas derrotas, que duelen, un montón, pero ninguna, que diga, no, ninguna me hubiese cambiado la vida, para nada. ¿El ATP, se ocupa de los jugadores bien, cuando se retiran, este, o desapareces, y ya se olvidan de vos? Como tiene que ser, yo termino mi carrera, y tengo que empezar otra, otra, otra vida, yo no necesito de la ATP, para nada, o sea, con todo, lo digo con total sinceridad, no estoy esperando nada de, de nadie, uno termina su carrera, tiene que seguir, seguir su camino, no tiene que esperar que alguien venga, a, a, no sé, yo lo veo así, tal vez porque me siento muy tranquilo, y, pero no, 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 sinceramente no, 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 no recibí, no recibo nada del ATP, y no espero nada tampoco, porque, no tienen por qué tampoco, ellos te dan todas las posibilidades, de jugar los torneos, pero no, si, o sea, no hay, no hay una jubilación, un retiro, creo que no, hay una jubilación, pero tenés que estar, no sé cuántos años, dentro de un, de un, de un ranking, creo que es, no sé, top 100, o algo así, y vos, así creo que haces aportes, una cosa así, y tenés una jubilación, pero la verdad no tengo, no tengo mucha idea, está bien, hay May Piazza, te dice, muy bien entrevista, Cariño Sagos, es la, le mando, le mando un beso grande, es la madre de, de mi cuñado, qué bueno, qué bueno, eh, tus padres viven, sí, sí tengo la suerte, de que mi papá y mi mamá, viven, soy muy, muy cercano a ellos, ¿dónde, dónde están? Mi papá, en Corrientes, la verdad que se los, se los extraña, cuesta, pero bueno, hoy es momento de pensar en los pequeños, en el futuro de ellos. Bueno, después le podemos dar esta entrevista, que la vean. Sí, obvio, seguramente la está viendo mamá. Ah, bueno, un beso si está, qué grato. Bueno, quiero cerrar con, este, que me digas, por qué, a un chico, por qué jugar al tenis, sí, y por qué jugar al tenis, estamos hablando de nivel alto, competitivo siempre, no deporte, como deporte es hermoso, hay que jugarlo, por qué sí, por qué no. Por qué sí, porque es un tenis que te hace, es un deporte que, un deporte muy amplio, que te da muchas, muchas, muchas cosas, o sea, te da mucha disciplina, te ayuda a resolver muchas cosas, en la vida, porque vos en la cancha tenés que resolver solo, tenés muchas situaciones, yo creo que el, yo no, nunca diría, no, por qué no, 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 a mí se cambia la parte de por qué no, tenés mucha presión, pero en la vida también tenés, vas a tener presiones, en la vida vas a tener momentos buenos, momentos malos, y el tenis, es eso, el tenis en cierta parte, es un poquito una montaña rusa, que, que tenés que tratar de, de pasar todos los momentos, y seguir adelante, y seguir trabajando, y seguir, porque, es muy duro, es un deporte muy duro, yo creo que, que te da mucha disciplina en la vida, perfecto, te da mucho, Agus, porque no quiero que se me corte, sí, eh, con qué, qué, un tenista que has admirado mucho, admirado, que admiras, que, cuál fue, quién es, sinceramente, mente, a ver, muchos, eh, mi tenista favorito, es Djokovic, pero me gustaba mucho del potro, mucho, 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 eh, es que, vamos a decir del potro, bueno, te vas a Indian Wells, estás jugando Rafa o Alcaraz, a quién vas a ver, hoy a Rafa, hoy a Rafa, porque tiene, treinta y, y pico de años, y no sé cuántas veces más lo podré ver, hoy a Rafa, seguramente más adelante lo veré a Alcaraz, me encantan los dos, son fenómenos, pero hoy lo veo a Rafa, tendré tiempo para ver a Alcaraz, definirme en dos palabras a Carlos Alcaraz, fuera de serie, va a romper, va a romper récords, no sé, no sé, es muy, es ir muy lejos, creo que tiene potencial para, para, para ser un, de los mejores de la historia, seguramente, pero, en la carrera, pueden pasar muchas cosas, mirá el Potro, el Potro tenía 19, 20 años, y yo pensaba que, que iba a ganar 10 grandes slams, después tuvo lesiones, y demás, ojalá que, que, si se puede mantener sano, y puede seguir manteniendo, el hambre que tiene ahora, no tengo duda, que puede, puede, quedar en, en lo más alto. Agus, me quiero despedir, te mando un abrazo, Sebastián Gutiérrez, que lo felicitamos, pero Triunfo Bebaez, ahí nos saluda, un abrazo. Le mando, le mando un abrazo grande, y felicitaciones, están haciendo, grandísimo. Fantástico, me quiero despedir, porque no se quiere que se corte, la bajo al canal de YouTube ahora, la verdad, te quiero ir, visitar, dar un abrazo, y charlar más de tenis, muchas gracias. gracias, gracias, Daniel, cuando quieras, va a ser un placer, enorme, verte por acá, te mando un fuerte, yo soy un fenómeno, te decía lo mejor, y, y quería hacerte como un homenaje, por todo lo que hiciste, por el tenis. muchas gracias, muchas gracias, Daniel, te mando un abrazo grande, y un placer haber, de hecho,